Pues los amiguitos de youtube antes de que empiece este hermosisimo video queremos mandar los saludos especiales a la gente que comento en el anterior video Así que bueno empezamos con el primero, un saludo a... Que onda pinche pepe oye, oye si, ay que se llama, este gracias por la pinche opinion carnal en serio te mandamos un perro saludazo Y pues en serio gracias por todo el apoyo, adios loco Que onda pati como te encuentras, espero que bien, pues te mando un saludazo aca de parte de todos y un abrazote así bien grande cabrón Saben que si quieren nuestro pequeño saludito pueden dejar su comentario aquí en el video y los saludaremos en el siguiente video Esperemos que contemos con su apoyo siempre loco, en serio los queremos un montón y bueno los dejamos con el siguiente video No mames pinche restaurante culero, bien de la mierda el servicio, hasta me roba el menú Que pedo perro, quita tu pendejo, que vengo bien puto cabreado No manches y eso wey Pues sigate wey, vamos desde el principio A huevo voy a ir a comer, ya no vuelvo a comer Como wey me recomiendo este restaurante, a ver si es cierto que jala En este restaurante, no está chingón No manches, ese vato salió bien enojado, porque será, pero bueno, lo voy a averiguar yo también Buenos días buenas tardes, ah como era Ah si, bienvenido al restaurante hijo de puta, que va a querer Que wey, pues que de que wey, pues es que yo me llamo a Carlos wey, y me dijiste hijo de puta No joven, es que así se llama el restaurante, una disculpa Avísame pendejo, yo pensé que me estabas insultando Que wey, ya wey pásale, que vas a querer, tu comida wey Pendejo, pásale wey Bueno Bueno espérate, tengo gente todavía Ta madre wey Espéreme en esa silla de espera joven Cámara wey Pero se siente joven, ya puede pasar Solamente yo que me vine a meter a este pinche restaurante Pero ya vamos Pásale joven, pásale adelante, aquí está su mesa Gracias De nada El menú wey Este hijo de puta Ah cámara perro Te doy 5 minutos para que pienses lo que vas a querer Ya lo pensé wey Te dije 5 minutos Cámara Bueno ya sé que pedir Mesero Ay este pinche mamador Voy a ver que quiere A ver, que vas a ordenar Me das lo de siempre Disculpa, nos conocemos algo Por suerte no hijo puta Chigale joven, no lo estoy insultando eh Si es que wey esa pregunta que pedo Bueno ¿Pero ya había venido aquí? No wey Es mi primera vez Entonces ¿Por qué putas vergas me ordenan lo de siempre? Pues porque aquí está wey Lo de siempre Viste con sopa Ah si es cierto, que pendejo Perdóname joven Ahorita se lo noto Cámara puto Siga me insultando eh pendejo Bueno, que voy a querer de tomar Echame una jarra de tus miados No mames wey, no lleno una jarra ¿Cómo? Verga de mono Pues ya wey, te estoy pidiendo tus miados Mame joven, ¿Cómo le voy a dar mis miados? Pues es que aquí dice wey, mira Tus miados Agua de piña No joven, perdóname Es que los nombres raros que pone este restaurante Hijo de puta Pero ya ¿De postre qué va a querer? A tu jefa wey Ya bájale de huevos neta O le voy a romper toda su puta madre eh Pues aquí dice wey A tu jefa Pastel de chocolate Hasta gringo me saliste wey Pues a huevo wey Y si no te gusta No te voy a dejar lamer mi culo ¿Y yo pa' qué quiero lamer su culo pendejo? Ya wey ¿Ya qué wey? ¿Ya entendiste? No Mira pendejo te lo voy a explicar Lamer mi culo Es la propina Diecinueve baros Bueno ya pendejo Échame mi comida Está bueno Ahorita se la traigo Pinche restaurante culero wey A ver si ese pendejo no mata una pendejadota mamada de comida ¿Cómo ven? ¿Qué? ¿Qué creí? Ya no hay de lo que ordenó ¿Vuiste a ordenar otra cosa? Sabía que ibas a salir con una mamada cabrón A ver entonces dime que tienen Pues mire Tengo mi salchichón ¿Qué dices pendejo? Si Le recomiendo ese Está bien grueso el cabrón Y con una mordida se llena bien chumón Esta madre wey No sé por qué viene este pinche restaurante A ver que más tienes Pues mira carnal Tengo el especial de la casa Que es échamelos en la cara Y el especial El que le gusta a la clientela Plato de mierda No mames wey Ya ni te voy a preguntar ¿Qué madres es eso? A ver échame un plato de mierda Y tu salchichón a un lado Bueno ¿Y de beber qué va a querer? ¿Qué ya no tuviste miados wey? No no ya no Como les decía Solo tengo échamelos en la cara Que es agua de horchata Está muy rica Y está muy espumosa Ya wey A ver échamelos Va Pero en un vaso eh Joven ¿Qué cree? Otra mala noticia Ahora que wey Ya también se acabó eso Esta madre wey Dame un bótate a la verga wey ¿Y qué es eso? Que aquí no lo tengo anotado Pues que agarro Te esquivo ¿Qué me vas a esquivar? A ver Es como que me das un putazo wey A ver va Te esquivo Pedito Le doy una vuelta Y pum En los chavalos Pinche restaurante culero Hay que verte wey Gracias por su visita joven Vuelva pronto Oh manches wey Pues vente wey Si quieres yo te invito a comer a mi casa Pues cámara wey ¿Qué me vas a preparar? Unos taquitos de caca wey ¿Qué wey? Tacos de caca wey Ah es que No te los prepararon Es que yo era el chef de ahí De ese restaurante wey Hijo de tu pinche madre wey Suscríbete hijo de la verga Porque si no te voy a madrear Dale a like y comenta Si te gusto y compártelo Jejeje